Bueno, Jordan, primero, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el regalo que has hecho a todo el pueblo español, a toda la gente que ama el analizismo, porque nos has emocionado muchísimo. La verdad que estoy muy contento con el apoyo que he recibido de la Afición Española y me parecía increíble, tenía demasiada apoyo. Esta medalla es para ellos también, a mi grupo de entrenamiento, a mi familia, ha sido un día increíble y hay que seguir hacia adelante. ¿Sabes qué decían los niños que hemos entrevistado? Es que Jordan Vuela, es Air Journal, algo tiene de eso tu nombre, ¿no? No, han hecho la coña, pero mi nombre no tiene nada que ver con eso, podría haber sido cualquier otra cosa, pero bueno, saber qué es para todos, ser parte de la historia de Puerto español y bueno, hay que seguir hacia adelante, este es el inicio de todo y un poco más. Jorge, esta semana ha sido dura porque tener una amiga como Soreteiro, ¿no? Que no me ha ido a las cosas como ella pensaba, ¿no? Y esa decepción, ¿no? De, Juan, trabajo bien hecho y que llegas a la Polímpica y no te sale como querías, no sé cómo te ha afectado a ti, ¿cómo lo has vivido tú? A ver, es complicado, es una decepción complicada, pero al final yo voy a lo mío, jodé muchísimo que no hubiese obtenido una medalla, pero bueno, ella también me ha apoyado, incluso antes de competir, creo que me dijo que lo hiciese bien por todo el equipo, porque al final también a Fátima no te fue muy bien, a Tiago, mis dos compañeros no te fue bien, a Tessi tampoco y bueno, me tocaba, me tocaba a mí por lo menos sacar un poco del equipo adelante, como lo ha hecho ella en Tokio y pues que los Juegos Olímpicos son complicados y pueden pasar muchas cosas, jodé mucho porque son cada cuatro años, pero bueno, hay que tirar hacia el otro. Yo anteriormente veo aquí el super joyar con los Juegos Olímpicos, cuéntame, cuéntame qué es, cuándo elegiste, si es un amuleto o si era para celebrar, qué ibas a conseguir, Me ha costado bastante, me ha costado bastante, pero bueno, lo he hecho justo para este tipo de competición, porque al final lo más top, lo más top a crear de este sueño, solamente con estar aquí, lo sueñan y bueno, yo te puedo decir, antes no tenía sentido que tuviese esto aquí, pero bueno, ahora sí tengo un poco sentido. ¿Dónde te lo has hecho? Cuéntame algún detalle. Bueno... ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, yo puedo. y para mí fue una impresión porque con tu carisma en una persona en claro a tener la hora aquí formando a campeones para el deporte español es muy importante quiero que les digas a la gente quién es Iván Pedroso Iván Pedroso para ti Iván Pedroso me está el lobo en lo que te va a decir nada, a ver, fuera de bromas vamos, como atleta ha sido el bastión y como entrenador, pues mejor todavía porque ya yo creo que los atletas, que ha sido un super top creo que está siendo pagado por nosotros los atletas pero bueno, aparte de eso, la experiencia que tiene con los atletas la tranquilidad que le transmite porque tiene mucho conocimiento y al final eso para los atletas es especial Iván, ¿qué echas de menos de tu vida anterior? ¿qué echas de menos? con mi familia, creo que solamente eso porque ella me ha dado bastante guía a España puedo decir que es mi país bueno, bueno, sí, yo tengo el corazón porque yo no me nací, yo no me he criado pero bueno, es la que me ha cogido me ha cogido de maravilla y bueno, es mi trabajo que es la triunfa y cuando, no sé, cuando llegaste a tu familia ¿con quién hablaste primero? ¿con tu padre? ¿con tu madre? con los dos, con los dos estaban los dos ahí en ese momento ¿y qué te dijeron? nada, que estaba muy contento de todo y le he dicho que... no podía hablar mucho le dije que le iba a llamar porque tenía que pasar por el doping por todas las entrevistas que pude hacer y nada, le pude hablar breve le he dicho que disfrutasen que no estaba escrito bueno, ¿sabes qué dos medallas? se me dirige un cubano también Emanuel nos bailó el otro día un poquito ¿quién? Emanuel, el boxeador ¿sabes? que ha conseguido el bronce y nos vemos que está muy feliz de poder ganar una medalla con esa bandera ah, bueno ¿qué crees que te digo? sí, que parecen dos cubanos ah, bueno, no, no pues bien, espectacular todo aquel equipo que quiera tirar hacia adelante pues, espectacular y si es de origen cubano pues, todavía muchísimas gracias entonces somos el origen de la universidad no, no, no no, no